Muy bien a todos chavales, ¿qué tal estamos? Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de boot experiencia en mapas de Fortnite. Vais a tener abajo en la descripción el código de isla. Vamos con eso. Muy bien, lo primero que vamos a hacer será venir aquí, ponemos el código. Javier, es para desbloquear el confeti, el cual nos dará mucha más experiencia. Por cierto, tendréis en la descripción el código de la isla, ¿vale? Así que bueno, ahora nos tendremos que poner justo aquí, donde habíamos empezado, donde tenemos el código. Nos tiraremos y tenemos que buscar un huevo. Mira, ahí tenemos el huevo. Perfecto. Pues nos venimos aquí donde está el huevo. Y tendremos que subir allí arriba. Vale. Me está mostrando un poco. Uf, que mal se me ha adelantado. Vale, nos subiremos por aquí arriba, hasta arriba del todo. Vamos allá. Ahí, vamos. Ahí. Nos subimos aquí arriba. Vale. Perfecto. Ahora lo que vamos a tener que hacer aquí arriba es pegar un bailoteo. Vale. Bailaremos y veréis como esto se está empezando a iluminar todo. Esto lo primero que hacemos es para aumentar el XP. Vale. Ahora, lo siguiente que haremos. ¿Veis esa esquina que tenemos allí? Muy bien. Tendremos que ir a esa esquina. Vale. Vamos hacia esa esquina. Tendremos allí como una piscina de lava. Y tenemos que llegar arriba del todo. Vamos por aquí. Subimos hasta arriba otra vez. Nos enganchamos ahí. Perfecto. Y ahora, tendremos que venir mirando hacia el huevo. Vale. Venimos hacia aquí. Caminamos, caminamos. Os fijáis aquí hay lava. Pues ahora pasamos al lado del agua. Y justo aquí, en este corte de aquí, miramos hacia aquí. Y aquí tenemos el primer botón secreto. Muy bien. Vamos a ver cuánta experiencia nos da. Hay que decir que ya he hecho varios bugs de experiencia hoy, ¿vale? 6.000, 7.500, 9.000. ¿Qué nivel soy yo? 201, vale. 12.000, 13.000, 15.000. Vamos, vamos. Un poquito más. Muy bien, 15.000. Casi hemos subido al nivel 202. Ah, no. Hemos subido, hemos subido. Perfecto. Vamos con el siguiente. Muy bien. Vamos con el siguiente. Lo volvemos a tirar otra vez desde aquí arriba. y ahora tendremos que encontrar el cascanueces que lo tenemos justo ahí. Perfecto. Vamos a ir hacia él. Vale, creo que hubo otros ahí mejores que yo con el reyso. Y tendremos que subir arriba del todo de él. Vale, vamos a subir por aquí. A ver. Vale, perfecto. Subimos aquí arriba. Nos enganchamos. Perfecto. Lo único que tendremos que hacer es bailar aquí. Bailamos. Perfecto. Ya veis que se vuelve a iluminar otra vez todo. Muy bien. Listo. Perfecto. Ahora bajamos. Muy bien, chicos. Ya tendremos que volver otra vez a esta zona de aquí donde tenemos la lava. Cuando hemos llegado ya aquí donde está la lava otra vez, cogemos y pondremos una escalera en esta dirección mirando hacia el cascanueces y pondremos uno, dos, tres, cuatro. Ponemos aquí un suelo y aquí otra vez uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Ahora ponemos aquí otro suelito y por aquí por la mitad tendremos el botón secreto de experiencia. Vamos a ver por ahí mil, mil quinientos, dos mil, dos mil, quinientos, tres mil, qué bueno, qué bueno, qué bueno, cuatro mil. Ya digo si cosas que otros va a dar muchísimo más ya que yo he hecho ya varios truquitos de experiencia así que a mí no me está dando tanto. Siete mil, quinientos, ocho mil, por ahorita acuérdate de poner el código Javex para que le dé más experiencia y pues bueno, chico, nos ha dado diez mil más de XP ni tan mal. Muy bien y el último de todos que está bastante chulame en este tendremos que venir por aquí y tendremos que ir a esta taquilla que es donde nos cambiamos la skin va y nos subiremos encima de ella ahí está y tendremos que mirar por esta zonita de aquí hasta que nos salga por aquí un botón vamos a ver si nos sale aquí está aquí lo tenemos espérate que es un poco complicado ahí está le damos perfecto y ahora nos tendremos que venir hacia la derecha hemos respawnado aquí pues aquí venimos hacia la derecha y veis este pico que tenemos aquí que como que sobresale pues tendremos que conseguir subir aquí arriba perfecto vendremos por aquí bien pegaditos a la pared muy bien y por aquí en el final miramos aquí y aquí tenemos el último botón de experiencia vamos a ver cuánto nos da 973 1900 2500 1900 vamos vamos sigue subiendo ahí sigue subiendo ahí que bueno que bueno 5000 vamos muy bien chicos pues nos ha dado bastante experiencia también ya digo he hecho ya varios vídeos hoy también entonces pues claramente me está dando menos pero oye pues nos ha dado bastante buena experiencia chicos el vídeo de hoy ya sabéis para más vídeos como este dejad un like una suscripción y nos vemos muy pronto con mucho más hasta luego chau